Ya mismo vengo con la planta nuevamente porque quiero que alguien en Puerto Rico regalarle esta planta y si se va a esta buscamos otra pero yo quiero regalar la planta eléctrica hoy pero antes de continuar quisiera felicitar a todo el equipo de Telenoticias por el excelente trabajo que hacen cada día sin importar el tiempo, temblores, manifestaciones o lo que sea que esté pasando para poder tenernos informados y así saber qué debemos hacer para estar cuidados y protegidos además de saludarlos porque hoy es el día del periodista felicitaciones a todos los que de parte de todo lo que hacemos Puerto Rico gana a nuestra buena gente de Telenoticias para ustedes este aplauso, un aplauso, un aplauso, muy bien eso es, pero ahora voy a regalar, tengo 200 dólares gracias a Lotería Electrónica oye pompeate este verano con Lotería Electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación o instantáneo no premiado que sumen 5 dólares o más así mismo es, pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya para reglas y más detalles visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook, juega pa' que te pegues bueno ya tengo los participantes por ahí Tamara, estamos por ahí, ¿quién tengo por ahí los participantes? vamos a verificar en el Zoom a ver quién tenemos primero, Ani, Ani está con nosotros Ani, buenas noches Ani, ¿cómo estás? muy bien, buenas noches Ani, ¿de qué pueblo eres? de Aguada de Aguada, ¿y con qué estás ahí en tu casa? con mi esposo con tu esposo, eh mi amigo, saludo saludos siempre vemos tu programa tengo a Ani por ahí, muy bien Ani es la número uno, vamos a ponerle por ahí Ani la número uno Ani número uno, perfecto, uno, uno, perfecto ok, y tengo la participante número dos que es Dagmar Dagmar, ¿cómo estás? Dagmarilis, Dagmarilis Dagmarilis, hay que subirle el volumen cuando pueda, Dagmarilis Dagmarilis, ¿me escuchas? ¿cómo estás? todo bien, gracias a Dios ¿de qué pueblo eres, Dagmarilis? Bayamón de Bayamón, muy bien quédate por ahí, Dagmarilis aquí acompañada con alguien, mira ah, qué lindo, pégalo ahí un poquito más a la cámara para verlo bien ¿cómo se llama? la conoce ¿cómo se llama? Lady, ganó en diciembre claro ¿ella vino aquí al programa? sí por supuesto en el concurso de los perritos sí, ella ganó que vestía de Navidad la que estaba vestida de Navidad me acuerdo, ahora sí, ahora sí, ahora sí me acuerdo muy bien ya yo quise ya cuánto añoro ya que que esté todo el público aquí ay, sí y estemos aquí hagamos los súper talentos de los niños y esté Julián por ahí corriendo y esté aquí hayan 125, 150 personas, Ave María qué chévere, ¿verdad? es una energía una energía diferente diferente bueno, tengo la otra participante ¿quién tengo por ahí? ahí está Luz Luz Luz, hola Luz, ¿cómo estás? bien Luz, ¿de qué pueblo eres, mi amor? de Rincón ¿estás bien, Luz? Luz, ¿estás bien, mi amor? sí, estoy bien ¿estás emocionada? Rincón ¿qué? ¿estás emocionada? Luz sí, estoy bien emocionada Luz, para nosotros es un honor, un placer gracias, mi amor estés con nosotros ahí pero quédate tranquilita que vamos a participar y lo importante es que la vamos a pasar bien ¿está bien, Luz? gracias respira un poquito, Luz mira, respira ahí, tranquilita respira, tranquilita está todo bien vamos a pasarla bien vamos a relajarnos ¿está bien, Luz? ok vamos a jugar Ani tengo tu caja que es la 1 ¿qué tarjeta tú quieres que yo te dé para ti, mi amor? ¿qué tarjeta? está lotería electrónica lotería de Puerto Rico pega 2, pega 3, pega 4 instantáneo Powerball lotería electrónica lotería electrónica ahí, la primerita ok vamos a comenzar a jugar Ani cambia la caja con una de la mesa ya está ¿con cuál tú quieres cambiar? ¿con la 2 o con la 3? con la 2 con la 2 muy bien vale vamos con Dan Marillis Dan Marillis ¿qué tarjeta tú quieres para ti, mi amor? pega 2, pega 3, pega 4 instantáneo Powerball 2, 3 y 4 pega 2, pega 3 y 4 muy bien voy por aquí dale tu caja al participante 3 ah, ya, el 3 ok ahora voy con Luz Luz, mi amor ¿qué tarjeta tú quieres de estas 4, bebé? mira por ahí lotería de Puerto Rico Powerball Powerball, muy bien Powerball ok tiene 2 cajas Luz, tiene 2 dale tu caja a un participante el que tú quieras, Luz ¿se lo das al participante 1 o al 2? ¿cuál tú quieres? ¿y cuál caja? al 2 al 2 ¿y cuál le vas a regalar? ¿la 1 o la 3? la 1 la 1, muy bien muy bien ok vamos con mi amiga Ani Ani ¿qué tarjeta tú quieres, mi amor? lotería de Puerto Rico instantáneo o lotoplos Ani Ani, ¿se frizó? Ani, ¿sigue usted ahí? Ani, ¿cuál tú quieres, mi amor? se frizó Ani 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 la verde lotería de Puerto Rico lotería de Puerto Rico ahora sí, ahora es Ani esa misma, Ani Ani toma la caja de otro participante Ani, ¿cuál quieres? ¿a quién le vas a quitar? ¿la 1 o la 3? a Dammarilli o a Luz ¿a qué tú quieres quitarle la caja? a la 3 a la 3 a Luz, ok le quito la caja a la 3 perfecto ahora voy con Dammarilli Dammarilli, ¿qué tarjeta quieres? ¿multiplicador, revancha o instantáneo? multiplicador, revancha multiplicador muy bien ok, dice por aquí regálale tu caja a alguien regálale tu caja a alguien se va a quedar sin caja ¿a quién le quieres regalar tu caja? ay, ay, ay ¿a Luz o a Ani? a la 3 a la 3, a la 3 muy bien ahora voy con Luz Luz, dice por aquí vamos a ver qué dice la tarjeta de Luz cambia la caja con alguien ah, pues tiene que cambiarla con Ani como Ani tiene 2 ¿cuál tú quieres cambiar? ¿cuál tú quieres coger Luz? ¿la 2 o la 3 para ti? la 3 la 3 cambiamos la 2 a ver, esa era la principal de ella cambiamos y la 1 para allá bueno Ani tiene 2 cajas y Luz tiene 1 caja sí voy con mi amiga Ani Ani, si está la roja aquí te llevaste 200 dólares y... ¡sí! verificamos todas las cajas eran verdes Ani se acaba de llevar los 200 dólares estaba en la 1, ¿verdad? estaba en la 1 felicidades felicidades Ani gracias por participar Dan Marili gracias Dan Marili gracias por participar y Luz de Rincón gracias por participar mi amor cuando pase todo esto te espero acá para que vengas un día para saludarte y conocerte ¿está bien Luz? sí encantado mi amor bueno me dice que tenemos ya la chancleta preparada por 500 dólares productor vamos a ver vamos a ver allá ok son dos tiros muy bien la chancleta ¿quién tengo por ahí? ¿cuál es su nombre? Julio Julio de qué pueblo? de Bayamón de Bayamón Julio va a tener dos tiros para la chancleta hay 500 dólares usted concéntrese y trate de colocar la chancleta encima de la mesa si la chancleta se queda encima de la mesa usted se lleva 500 dólares comenzamos Julio cuando usted quiera concentración lo veo decidido el decidido ahí cerquita Julio te veo decidido piénsalo concéntrate tiene las botas puestas esto es importante y gracias Julio gracias por participar tenemos por ahí otro participante vamos a ver tenemos otro participante por ahí que venga por ahí viene por ahí próximo participante ahí tenemos la fila de la chancleta ahí viene ahí viene la fila de la chancleta versión pandemia ahí está caballero acaba de salir de trabajar ahora mismo ahí vino mi amigo ahí poniendo la temperatura está perfecto mi amigo buenas noches cuál es su nombre caballero al micrófono vaya ahí el micrófono cuál es su nombre caballero Julio Pérez Julio de qué pueblo? Bayamón Julio usted estaba trabajando sí ok usted trabaja cerca por ahí perdón usted trabaja cerca por aquí sí ok y cómo se enteró de la chancleta cómo se enteró por Facebook por Instagram en Facebook ah usted está por Facebook muy bien y usted se va a llevar esos 500 dólares hoy claro que sí ok va a tener dos oportunidades coja la chancleta que más le guste y adelante buena suerte mi amigo que se quede ahí arriba son 500 mi amigo piénselo ahora piénselo bien concéntrese tiene la careta ganadora y gracias mi amigo gracias por participar tengo otro participante más por ahí sí la señora que está venga por acá la señora venga por acá mi amiga pase por aquí muy bien distanciamiento social me gusta qué curva ha dado ella qué curva perdón 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 lo estamos haciendo excelente así mismo es que lo tenemos que hacer sí eso está muy bien mi amiga buenas noches cuál es su nombre ahí el micrófono buenas noches Sonia Reyes Sonia de qué pueblo Sonia de Carolina de Carolina cómo se enteró de la chancleta de los 500 dólares veo el programa todos los días muy bien y usted se va a llevar los 500 dólares hoy espero mira practicó en su casa no se me olvidó se te olvidó tranquila que va a practicar va a practicar ahora en vivo tranquila hay que sale bien mire mi amiga vamos a lanzar tiene dos oportunidades buena suerte 500 dólares vamos allá no pero qué es eso Sonia Sonia ve al micrófono un momento había que practicar sí ok pues apaga las cámaras y yo practico igual como yo la curva allá igual la tiro la chancleta Sonia voy a ti ahora concéntrate Sonia dale voy a ti mi amor con calma con calma y y ahí gracias Sonia por vernos y estamos aquí a tu orden gracias Sonia gracias a ustedes bendiciones igual nosotros vamos vamos una pausa pero vengo con la planta eléctrica pendiente todo Puerto Rico vengo ya vengo ya vengo por la planta eléctrica se la quieren llevar hoy se la van a llevar hoy se la van a llevar